Y seguimos conectados descubriendo verdades y mentiras acá en Chica al Día y como siempre aprovecho esta parte del programa para enviarles saludos a todos los que están conectados en nuestro canal de YouTube. Está Paulo Reyes que dice buenas tardes, Gabriela Vergara y Teacher Salandi, Lady Reyes dice buenas tardes para todos y gracias por su información, buenas amigos, saludos y bendiciones y ya nuestro querido coach espiritual Fernando Javier también está conectado para sus preguntas y predicciones. Bueno mi gente, la verdad es que además de todo lo terrible que se acaba de ver con referencia al sumergible, también vemos tragedias que ocurren en nuestro país, en Venezuela y los agricultores venezolanos siguen sufriendo la tragedia de una persecución por parte del régimen, simplemente por ser productivos, simplemente por sembrar en nuestra tierra que realmente es tan fértil y que lastimosamente por no tener gasolina no pueden trasladar sus alimentos a las diferentes regiones del país. Veamos el video y lo analizamos juntos. El fiscal general de la república donde han ordenado la detención de agricultores que estamos produciendo la hortaliza, la comida para el pueblo. Si no quiere que se vote, pues que manden carros para cargar las que le compren a los productores y tampoco somos culpables de que no haya combustible para trasladar a los mercados. No somos los responsables de producir gasolina y combustible para la nación, somos los responsables únicamente de producir comida para la mesa de muchos venezolanos y que nos estén suministrando solamente entre 8.000 a 12.000 litros mensuales. Hoy en día es para que Pueblo Llano y toda la región andina fuera una industria en todo lo que siembra y en todo lo que cosecha, pero lamentablemente estamos limitados porque hay camiones que no tienen para su respuesta, no solamente es el hecho de la gasolina, no hay ni gasoil. ¿Quién es el que tiene que estar preso aquí legalmente? ¿Quién, diga, pueblo? No es el fiscal. ¿Cómo para Cuba sí le manda barcos? Pero fules de gasolina y de respuesta y consigue. Vamos a volver a enderezar la cabeza porque realmente para mí es muy difícil procesar todo esto entendiendo que hay buques de gasolina que envía Venezuela para Cuba. Y esta es mi opinión como ciudadano venezolano. O sea, qué dolor me da ver a mí esta gente, nuestros agricultores, los que creen en nuestra tierra y siguen produciendo. Y darme cuenta que su lenguaje corporal, que todos ellos tienen una cara de miedo, de pánico. ¿De pánico a qué? ¿De pánico a qué? ¿Miedo por qué? ¿Por qué los pueblos agricultores tienen que tener un lenguaje corporal de miedo si lo que producen es alimento? Allá que ellos que producen otras cosas incorrectas que dañan la humanidad. Pero no es justo. O sea, de verdad, como venezolano yo digo que no es justo darme cuenta que todos los músculos risorios, que sus miradas están todas perdidas, que sus cuerpos están bloqueados y cerrados ante una situación que realmente es inentendible para nosotros los venezolanos. Como uno de los mismos agricultores dijo, ¿por qué no envían los camiones con gasolina para que ellos puedan trasladar sus alimentos y ser perseguidos de esta manera? Es justo que uno vea a nuestro pueblo con un lenguaje corporal de tanta tragedia y de tanto pánico y de tanto miedo ante la producción. Ojalá yo viera este tipo de rostros y este tipo de lenguaje corporal en criminales, en malandros, en narcotraficantes, en cabezas que tienen precio en otras partes del planeta. Y no de estas personas que están realmente produciendo y mostrando sus capacidades. Como lo dijeron, los Andes deberían ser una potencia en producción agrícola, no solamente de Venezuela, del continente completo americano, porque son gente trabajadora que simplemente se han enfrentado a esta realidad. ¿Es doloroso para mí mostrar este lenguaje corporal? Sí, pero tenemos que ser valientes y tenemos que seguir con la voz en alto para mostrar estas realidades. ¿Y ustedes saben qué? Lo que a mí más me sorprendió, para cerrarles este análisis del lenguaje corporal, es que todos esos hombres que están trabajando en la agricultura no lo quieren dejar de hacer. El lenguaje es de estar colocados en el espacio, en el lugar, y son capaces de seguir esforzándose. No hay movimientos laterales. Mira, los cuerpos están colocados como varas, como cabillas, cada uno en su posición, y están claros en lo que tienen que hacer para seguir produciendo alimentos en mi país. Pero esta no es solamente la, esta no es la única tragedia que vive Venezuela. Resulta que me llega otro video para analizar la situación de un joven y cuando me doy cuenta, realmente es un ecocidio, es una tragedia ecológica que muestra a este joven venezolano valiente. Veamos el video y lo analizamos juntos. Bueno, mi gente, me encuentro aquí otra vez en un nuevo video. Este video va dedicado a nuestro presidente Maduro. Yo no me quería meter con él, pero hay que hacérselo, mi gente, porque verga. Yo no sé si TikTok lo vaya a mostrar, no sé si el presidente lo vaya a ver, pero yo le voy a decir algo a nuestro presidente lindo, querido y bello, Madurito. Maduro. Mira, cómo es esta verga, mía. Petróleo, ve. Petróleo, mira cómo se pierde, ve. Ríos de petróleo, Madurito. Petróleo tenemos para botar. Entonces, como pudieron ver, este petróleo, vea. Ustedes saben que Venezuela es un país rico en petróleo, riquísimo, diría yo. Tiene más de 300 mil millones de barriles de petróleo. Entonces, cómo es posible que va a ser uno de los países más pobres. Cómo puede ser nosotros aquí, el petróleo se bota y no tenemos gasolina. ¿Cómo es eso entonces? Maduro, si vos no podés con el país, mijo, no hay una cosa más bonita que digáis, verga, mi gente, yo no puedo con esta verga. Es difícil y es muy duro ver este tipo de tragedias ecológicas en nuestro país. Un país productor de petróleo, un país productor de gasolina y que hace poco veamos otra tragedia por parte de nuestros agricultores. Pero ustedes saben que yo primera vez en mi vida que escucho la palabra lindo, querido y bello para insultar a alguien. De verdad que la manera en la que este joven utiliza estas tres palabras para descubrir, para describir a Nicolás Maduro, pero su lenguaje corporal nos da las señales de que para él no es ni querido, ni lindo, ni bello, es de aplaudir. Porque utilizó su lenguaje corporal de ofensa, de ataque, pero con palabras limpias y respetuosas para no caer en tragedia, porque sabemos lo que pasa dentro de Venezuela con personas que se enfrentan al régimen. Pero un lenguaje corporal de seguridad, de franqueza, hombros alineados, totalmente bien colocados, o lo muestro o lo muestro, o lo digo o lo digo, sin temblor en la voz, sin temblor en su expresión y además con la firmeza de lo que estaba mostrando. Y es que este es el tipo de lenguaje corporal que debe existir en todos los venezolanos cuando hablamos de las situaciones que viven en nuestro país. Y que podamos también aprender a decir nuestro desagrado o nuestras situaciones incómodas con vocabulario inteligente para demostrar la inteligencia que podemos tener los venezolanos frente al régimen. Yo lo aplaudo, yo lo aplaudo de pie y espero que ustedes también estén aplaudiendo a este joven porque ha sido tan sincero y tan consolidado al expresar la situación que se vive en Venezuela. Y si este es uno de los ríos de nuestro país, yo no me imagino otros ríos descuidados o envenenados por el régimen y su ineptitud. Como siempre les digo, déjenme respirar para calmarme y volver a enfocarme en los temas. Por otra parte, Osmel Sousa es tendencia en las plataformas digitales y muchos se empezaron a preguntar porque dio las razones reales de su salida del Miss Venezuela en una entrevista que entregó material exclusivo y por supuesto que nos dio de cortesía nuestros amigos de Karahota Digital. Veamos el video y lo realizamos juntos. Entonces, no fue la forma de hacerlo. Porque además yo llegué y renuncié. Si es que ellos creían que yo me iba a quedar con las derechas del mismo universo porque por eso fue que renuncié. Porque a mí me han llamado del mismo universo, el último mismo universo que yo asistí en Las Vegas. Tuve yo que pagarme todo para ir para allá porque ya todos lo habían trancado. Yo sabía que lo que estaba era tratando de que yo me fuera. Si trancaron los derechos de que yo viajara, de que como lo hice todos los años. Pero yo tuve que ir porque la niña lo requería. De hecho, clasifico también. ¿Y qué pasó después? Me llevaron del mismo universo para decirme que si yo porque no querían seguir trabajando. Así me dieron claro el rapado. No queremos seguir trabajando con Benevisión. Porque pagan muy mal la franquicia. ¡Ay, Tutu! Declaraciones claras y directas de Osmel Sousa. La organización Miss Universo no quería seguir trabajando con Benevisión porque no pagaban la franquicia. ¡Ay! Candela lanzó Osmel Sousa por la boca y dejó claro el panorama que se estaba viviendo en Benevisión con el Miss Venezuela. Pero quiero decirles que todo su lenguaje corporal y todas sus señales neurolingüísticas hablan de una sinceridad. También Osmel Sousa es de té muy clara. Y si nos damos cuenta, toda la coloración en la parte frontal, nariz y mejillas está en un tono bastante rosa. Pero además cuando las personas afirman algo y mueven el cuerpo hacia adelante y abren los ojos mientras están diciendo algo, es una señal, al menos según el lenguaje corporal, de que estoy diciendo verdad, sinceridad y que tengo pruebas o lo he visto. Y me llamó mucho la atención porque Osmel Sousa ha dado entrevistas y ha hablado de este tema, pero muy por encima o muy pausado. Y en esta oportunidad fue muy directo, fue muy claro y dejó ver por qué realmente el Miss Universo le estaba coqueteando era Osmel Sousa para que tuviera la franquicia del Miss Universo y pudieran pagar puntualmente. Entonces la pregunta es, ¿Venevisión ya no tiene los recursos para mantener el Miss Venezuela o era realmente una estrategia para retirar al zar de la belleza del camino? Una piedrita que quizás ha molestado mucho últimamente porque Osmel sigue de pie, sigue firme y sigue estando en tendencia porque en la casa de los famosos realmente fue uno de los personajes con más cariño por parte del público. Como siempre les digo, a través de la Neuratoria y la Neurolingüística estaremos descubriendo verdades y mentiras acá en Chica al Día.